Años de vida ...desde la novela El Corazón Indomable en donde está Ana Brenda Contreras Daniel Arenas y la productora Nathalie Laftillou estuvo muy padre, jefa ya te había platicado que lo hicieron en la Reserva Ecológica del Cielo, muy bonito, y bueno pues ellos son parte del elenco, Carlos Cámara que también participará en esta historia con un personaje un poco villano ahí que va a hacer sufrir parte del elenco y bueno, eh... Cuéntanos un poquito de lo que se vivió esto fue el viernes por la mañana esta será la pareja protagónica que sustituya a Corona de Lágrimas y El Llanto de Victoria Rufo, es una pareja muy bonita, es la nueva versión hasta donde sabemos de la telenovela Marimar y bueno ya dijiste tu Marimar, pero te acuerdas que te había dicho que eran dos novelas, dos historias que igual se van a anexar, que es La Venganza y La Recogida, que es una radionovela, que bueno, la productora decidió incluirla en este guión y hacer una propia versión me dijo que va a estar la historia completamente actualizada y más adelante yo les voy a presentar el reportaje de todo lo que pasó porque estuvo muy rico el chisme de entrada, Ana Brenda nos dice cómo está su relación con ese torero que tú ya lo habías dicho que está guapérrimo y Daniel Arenas nos platica también qué va a pasar con él en qué rico mambo si se va, si no se va y quién va a entrar en lugar de Milica Marcos eso será al volver del corte siga con nosotros por favor en Forza de Tamaulipas con Corazón Inomable estamos listos Corazón Inomable comenzó grabaciones en la Reserva Ecológica El Cielo ubicado en Gómez Farías Tamaulipas el pasado viernes la productora Natalila Aptillú presentó a los medios de comunicación aparte de su elenco Ana Brenda Contreras asegura estar feliz con este proyecto muy contenta muy emocionada muy orgullosa de protagonizar esta historia aquí la primera telenovela que se hace aquí y independientemente de todo eso que es un lugar increíble el personaje Ana Brenda tendrá como mejor amigo a un mono preguntarle a mis moretones y a mis mordidas que tengo la verdad es que ha sido un reto muy padre porque es un ser vivo no es un actor que diriges que se aguanta el hambre que se va que si tiene sueños se aguanta es complicado pero yo creo que se va a ver muy padre las escenas que nos han costado trabajo pero logramos o sea que el chango está tranquilo y yo puedo tener una escena dramática o así y se ve increíble la pasión es uno de los temas en la historia y está consciente que no afectará su relación con su actual pareja el torero Alejandro Amaya cuide de Daniel el pobre va a vivir así no la verdad es que digo no sabe no tiene idea de cómo funciona esto más o menos ahí lo estoy como llevando y diciéndole mira esto es así se hace así o así y es padrísimo a final de cuentas él es un hombre extremadamente educado y es un caballero entonces sería incapaz de nada y sobre todo un hombre muy seguro sobre ser la narradora de la serie Gossip Gear del señor Pedro Torres comentó lo siguiente no sé la verdad te soy bien honesta no sé o sea hubo pláticas digo yo también estoy con la telenovela y no sé realmente pero si sí va a ser padrísimo lo voy a disfrutar mucho Daniel Arena será el protagonista de la historia las cosas llegan en el momento indicado y los tiempos de Dios son perfectos y he luchado mucho por este momento así que lo voy a asumir con toda la responsabilidad con todo el amor con todo el cariño con todo el profesionalismo que se merece cuéntame un poco de este personaje a ver que te cuento Octavio es un personaje bien complicado de asumir porque no queremos que sea villano tiene comportamientos bastante villanos en ocasiones porque es un tipo que está en conflicto por otro lado nos reveló que la obra que rico mambo tiene cambios después de la salida de New York va a estar con nosotros Lorena Herrera creo que está Nathalie que al corque el melodrama estará basado en tres historias le estoy apostando a una novela como Cuidado con el Ángel que era dentro de un sueño hacerlo real y esta es como que la idea Corazón Indomable se estrena el próximo 25 de febrero por el canal de las estrellas a las 4 de la tarde con imágenes de Cristian Ramírez para Forza Dominical Cáucas la pareja tiene toda la química mira muy guapos los dos muy guapos los dos y aparte yo creo que los dos Ana Brenda ha mejorado muchísimo como actriz es muy natural que eso se agradece y Daniel pues que se puede decir muy bien y bueno ya que estamos hablando de novelas y en locación vamos ahora a unas imágenes de la telenovela Amor